¡Sueña conmigo! ¡Sueña conmigo! Luca... Desde el primer día que... que te vi, mi mundo... está de cabeza. Disfruto cada momento con lo que estoy contigo. Como cuando nos quedamos en el parque, atorados en el juego, o cuando nos perdimos en medio de una isla. Para mí, cada momento... es mágico y... me podría quedar ahí para siempre. Sí. ¿Entonces por qué no nos besamos? Porque no es tan fácil, Luca. ¿Qué es lo difícil de que dos personas que se quieren, se besen? Lo que pasa es que... ¿Qué... qué... qué... qué pasa, Roxy, no me asustes? El amor tiene que ser sincero. ¿No es sincero nuestro amor? ¿No es verdad lo que estás sintiendo por mí? Eso sí. Entonces... lo demás no importa. Nada de lo que digas, Juana, va a ser... que deje de quererte. No, no sé qué... No, no. No, no. No, no. No. No, no. Pero... ¿No era que no había nadie? No. Sí, no, no, no. Pero hay algo que no te va a gustar. Ay, Teren, y que estuviera con otra chica. Cortamos hace dos segundos. Tampoco soy tan fácil de olvidar. No, claro, te entiendo. Perdón. ¿Qué me estás escondiendo? Eh, no. Hay arañas. La telaraña enorme. Hay arañas. ¿Arañas? No le tengo miedo a esa araña. ¡No! Teren, tampoco me va a comer una araña. Lo sé, pero esos bichitos traen muchas enfermedades, Marcia. Claro. En cuanto a vos nunca regreses, le diré que la saques. Me da un poco de asco. A mí también, pero... Bueno, se me hizo un poco tarde, porque tengo que ir a practicar para el real. Buenísimo. ¿Te acompaño? Ah, bueno, sí. Si sabía que querías que me fuera, me iba antes. No, Marta, no es eso. Felicidad por tu práctica. Claro. Bueno. Bueno, listo. ¿Le podrías avisar a... a Lucas que vine a verlo? Claro que sí. Gracias, eh. Adiós. ¿Qué? ¿No pensaste en buscar un fumigador? ¿No? No digo, porque es mejor prevenir que lamentar. ¿No? No sé. No sea cosa que te invadan las arañas y los apeste. Adiós. Bye. 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 No me dejes, Roxy Perdón, Luca No me puedo arriesgar a que me lastimes más Acabamos de confesar que nos queremos Nunca, jamás te haría daño, Roxy Hablemos de nosotros No hay unos otros No hay unos otros Cuando hay alguien más ¿Otra persona? ¿Cómo? ¿Estás hablando de Marcia? No Sí Sí, es Marcia Entiéndeme, Luca No podemos estar juntos No podemos estar juntos Si tienes exnovias persiguiéndote y... No, lo de Marcia terminó Terminamos Te aseguro que si esa es la única duda que tenías Te aseguro que no tenemos nada entre nosotros No hay más nada, no hay más nada Lo queremos, ¿no? Para que lo sepas Estás boicoteando algo que podría ser muy lindo Puede ser que... Que no sea verdad, Luca Roxy Nada, 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 nada Pude decirle Ni media palabra Ni un cuartito No, no, no Me vio y me quedé en blanco Petrificado Me transpiraban las manos Me transpiraban los pies Pero ni que fuera una prueba de física No, no, peor Acá si me va mal No tengo salida Es así, es así O sea, soy un psicólogo, ¿no? Ey, ey, ey Necesito un consejo de amigo ¿Cómo la encaro? Es con inteligencia, Maurito Menos es más a veces ¿Menos que qué? A ver, ¿cómo puedo explicarte? Las manzanitas son como las flores Mucha agua las ahoga Entonces hay que darles de a poquito ¿Qué cosa? La onda, Mauro La onda, hay que cambiar la onda Hay que tener onda ¿Se entiende? No, 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 no entiendo Eh, ¿y si hablan con Ceci? ¿Podrías preguntarle si le gusto? No, no, ni lo piense, no Ey, qué mala onda ¿Tanto te cuesta darme una mano? Es que es complicado No, 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 no No hay excusas Un amigo lo haría por mí, sí o sí Bueno, voy a ver qué puedo Adiós Adiós ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un regalo ¿Estos se equivocaron de película? ¿Qué estás haciendo con los amigos de Titán Tontín? Abrazo, hormisa Titán Tontín Ahora son mis amigos No amigos del alma como ustedes Pero amigos Miren los pobrecitos Están salditos Ay, por eso son amigos Chicos, agarran Están, una mano honesta Vamos Hay que tener un corazón Bien grande Para apuntarlos a todos Sí, soy una muy buena persona Claro, lo es Chicos, no está bueno estar solo Hagamos una tregua Una tregua Para probar Tregua Para probar Y así tan tranquila me lo estás diciendo ¿Cómo que te dijo que te quiere? Sí, así me lo dijo Diciéndomelo ya ¿Pero no te pones feliz? ¿Este te declara a tu príncipe azul de esa manera? Clara Sí me pone feliz ¿Entiende? Pero Pero es que se lo dijo a Roxy No a Clara Como siempre a Roxy Otra vez Chiquita Ese tema es tan antiguo Pasó de moda Roxy y Clara son una persona Una ¿Qué parte no entendiste? Lo voy a entender cuando lo entienda él Mira, entiéndeme Él no lo sabe Y eso me parte el alma Además Voy a poder empezar a estar con él Cuando deje de mentirle ¿Me entiendes? Por favor, Puki Deberías permitirte disfrutar Bueno, pero ¿Qué pasa si Si se siente traicionado Y me deja por eso? ¿Te da miedo perderlo Antes de disfrutar Haberlo encontrado? Bueno, ni hablar ¿Qué pasa si regresas con la marciana? Esa es una excusa Bueno, sí Ok, sí Sí, es una excusa Pero no se me ocurrió Otra cosa que decir Para decirle que no puedo estar con él No se puede o no se quiere ¿Eh? Piki ¿Cuándo vas a entender? Me parece, no sé Demasiado bueno para ser verdad ¿Sabes? Clarín ¿Qué más tiene que pasar Para que te decidas A ser feliz una vez por todas, eh? Esta vez no te entiendo De verdad ¡Gracias! 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 Amén. ¿Me equivoco si digo que recibiste una visita que te dejó volando? No. ¿Qué lío tengo, hermanita? Estoy entregadísimo con una chica que dice que me quiere, pero que no quiere estar conmigo. ¿Por qué Roxy Pop se cruzó en mi camino? ¿Por qué no la puedo dejar de querer? Porque hay cosas que no se manejan con la cabeza. Se manejan con el corazón, Lu. Y, bueno, que digo se manejan. En realidad se sienten. Hoy se lo dije. Le dije a Roxy que la quiero. Guau. Sí, lo más guau fue que me dijo que también me quería. ¿Pero cuál es el problema? Que piensa que puedo volver con Marcia o no sé, o al menos eso me dijo. Ay, pero deberías insistirle, darle seguridad. El amor hay que jugarse todo, Lu. Sí, pero con Roxy eso no alcanza. Ahora entiendo por qué mamá se enfermó cuando papá se fue. Lu, hay algo que quiero decirte respecto a eso. Mamá no se enfermó por papá. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? Papá se fue sabiendo que mamá estaba enferma, Luca. ¿Pero quién te dijo algo así? ¿Cómo? Lo averiguo en estos días. Perdón, no quería decirte nada, pero necesitaba saber. Y ahora sabemos, Lu, sabemos. Y quizás ahora puedas escribir tu propia historia sin tener miedo a repetirla de él, Luca. Es la primera vez en mi vida que tengo que esperar a un chico que me gusta. ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Me parece o estás hablando sola? No, no te parece. Estoy hablando sola. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo habla solo a veces. Todo el mundo habla en el mundo. ¿Me parece o no es tu mejor día? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Luca. Luca pasa. Luca pasa, ¿ok? Luca. ¿Y qué pasa con Luca? Pasa que Luca no vino a practicar. ¡Ah! Pasa que Luca tiene una exnovia bobita que piensa que Luca le pertenece. ¡Eso me pasa! ¡Ah! Bueno, en estos casos ocurre así, pero... ¿Un consejo de mamita? Indiferencia, Nurita. Ma, no puedo ser indiferente con lo que me pasa. Siento que todo se me fue de las manos. ¡Ay, mi vida! Mi vida, lo importante es no perder el estilo, Nurita. ¿Y qué hago entonces? Mamita te dio un consejo. Indiferencia. Para no perder a Luca, indiferencia. Nunca lo voy a perder a Luca. Voy a conquistarlo. ¿Cómo sea? Estás boicoteando algo que podría ser muy lindo. Puede ser que... que no sea verdad, Luca. Doxy. Pero deberías insistirle. Darle seguridad. El amor hay que jugarse todo, Lung. Me siento una tremenda tonda. ¿Por qué no me habré aprendido a callar la boca todavía? ¿Para qué le dije todo eso sobre Marcia a Luca? Nunca le tendría que haber dicho nada. Él es mi amor, mi... mi príncipe y arruiné todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sueña conmigo.